Vamos a continuar, participaciones especiales en este bloque, adelante el señor presentadorcito. Ahora vamos a pasar con Johnny Eli con el tema La Mochila Azul. Madre mía, La Mochila Azul, Johnny Eli. Quiero decir algo antes de comenzar. Oh mi Dios, el artista quiere hablar. Que hable Johnny. Le quiero dedicar esta canción a mi padre y también a Iván Ruiz. Y le quiero mandar un saludo muy especial también a Elena Smith de Boston y a María. Que cumplan año hoy. Felicidades. Ahora él va a cantar. Después de los saludos que cante Johnny Eli. ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente cuando iba a ser la lista y ella no estuvo presente. La de la Mochila Azul. La de la Mochila Azul. La de Ojitos de Milones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Muchas gracias Johnny Eli, a mí me hace falta la mirada de la gente que nos ve, gracias Gracias, gracias a Johnny Eli, gracias por estar con nosotros Un gran talento de República Dominicana Queremos agradecerles también con un fuerte aplauso A los ejecutivos de Televisión Dominicana Que en este momento estamos transmitiendo de manera simultánea El top de Estados Unidos, entonces está bueno Julio, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video